La Fiscalía terminó de presentar las pruebas periciales, documentales y testigos del caso Sobornos 2012-2016. Hacemos contacto con Jacqueline Rodas, quien está en la Corte. Jackie, cuéntanos más detalles sobre la acción de la Fiscalía durante este séptimo día de audiencia. María Isabel y amigos, buenas tardes. El día 7, la Fiscal General Diana Salazar presentó todos los documentos que servirán como pruebas en este proceso. Entre las carpetas que entregó están todos los contratos que mantuvieron con el gobierno, las nueve empresas que representan a los diez procesados que son accionistas o funcionarios de todas estas compañías. Estos contratos corresponden al periodo 2012-2016, que según la Fiscalía fue cuando operó esta organización criminal liderada desde el Palacio de Carón de Led para exigir o recibir pagos de los contratistas a cambio de obras, según la teoría de la Fiscalía. También ha presentado decenas de facturas de proveedores que habrían cobrado a través del cruce de facturas, prestando servicios a Alianza País o a funcionarios del gobierno, pero cobrando en las compañías. Entre los documentos que también presentó la Fiscal General Diana Salazar están certificaciones de que el viaje que realizó Alexis Mera a Brasil en el 2017 habría sido autorizado por el expresidente de la República, Rafael Correa, según esta documentación que ha presentado hoy la fiscal. Escuchamos a continuación las declaraciones de la Fiscal General Diana Salazar, quien explica por qué prescindió de algunos testigos. Hemos presentado alrededor de 34 testigos, entre testigos presenciales, entre peritos y además de los testimonios anticipados. Ustedes se preguntarán por qué se anunció en su momento 160 y hoy hemos concluido con 30. Es sencilla la respuesta, porque con esos 30 tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino un aperito técnico-científica que operó entre el año 2012 y 2016 bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibían sobornos a cambio de que se entregaba por parte de las empresas de ser beneficiarias de contratos. Sin embargo, la posición de la mayoría de defensas de los 21 procesados es que toda la prueba que ha presentado durante estos días la Fiscal General Diana Salazar no servirá para comprobar el delito. Escuchamos a continuación al abogado defensor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Se ha diluido tanto la capacidad probatoria de Fiscalía que ha tenido que renunciar a más de 90 testigos por la amenaza de que estos incurran en el delito de perjurio y así se vea más afectada la credibilidad de los mismos. El día de ayer tuvimos a la supuesta experta en criminología, que es una señora licenciada en educación física o educación parvularia, con un solo curso en México y que llegó a disculparse de que había utilizado el término criminal, delictivo. El tribunal ha dicho que por la cantidad de documentación entregada por la Fiscal General, a partir de las 2 y 30 de la tarde permitirá, dará el tiempo suficiente a los 21 procesados y sus defensas para que puedan revisar toda esta documentación y objetarla de ser el caso. Es lo que ha ocurrido durante esta séptima jornada en la Corte Nacional de Justicia. Pedro, sigues con más. Seguro, Jacqueline, gracias por tu reporte. Los ministros del Frente de Seguridad...